De color pinto y barrozo Que lo quiero capotear Con las barbas del rebote Me dijiste que fue un gato El que entró por tu balcón Yo no he visto gato prieto Con sombrero y pantalón ¡Vámonos con el Durazno! 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 ¡Gracias! 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 S.G kern, Tengo que se va a comer a la república entera, como si fuera un paseo, para visitar el trabajo, a vivir, a tomar agua, a la luz, a la luz. Este es el trabajo que el taller de la foca viene construyendo. Somos un taller, porque en él no solamente es el baile, sino que involucramos a los muchachos a asomarse un poquito más allá de lo que es el baile, lo que lo genera, nuestras tradiciones y costumbres. Qué mejor pretexto que esta celebración de Día de Muertos para que los muchachos se enteren que hay formas diversas de manifestarse en nuestras comunidades, que hay formas diversas en las que podemos conjuntar mis saberes con la comunidad que me enriquece. Este es el taller de danza testa picoco. Ese es nuestro propósito. Que los muchachos que se están formando como docentes lleven elementos desde su práctica, aquí como estudiantes, hasta el ejercicio profesional. De esta manera cumplimos, no con lo que nos dictan los planes y programas, sino con lo que nos dicta nuestro corazón como mexicanos, como miembros de una comunidad cultural muy plural, muy rica, y que no podemos permitir que nos la quiten o la rasallen con otras cosas. Hay que adoptarlas, hay que enriquecernos, pero jamás exterminar nuestra raya. Taller de danza es capipoca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!